¿Qué es Karime Pinter? Karime Pinter, quien se dio a conocer en el reality Sohuacapulcozor, fue ingresada urgentemente al quirófano, se informa en distintos portales de noticias. Hace unos días, Karime compartió a través de su canal de YouTube que había entrado de emergencia al quirófano, pues tenía fuertes dolores e inflamación en sus pechos. Tras una revisión, el cirujano plástico determinó que los malestares eran resultado de que los implantes de seno se le habían reventado. Afortunadamente Pinter fue atendida a tiempo y está fuera de peligro, incluso lo tomó con humor, pues está realizando una insólita dinámica. La extrovertida cantante anunció en redes sociales que regalará los implantes que le retiraron, los cuales irán autografiados y enmarcados al afortunado ganador. En esta nota. La extrovertida.